Una señora bonita Andereza se casó Si el marido no le alcanza Un amante se acabó Y no la doblita logró Y si nadie la miró De más tarde el tiempo duré Ya nadie le contó En esta ciudad sin alma Donde todo se vendió Ahora somos invisibles Los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Tristezas, alegrías Lo ves una flor Vendo, vendo, vendo Le doy, vendo una canción Mil poemas vividos Una historia de amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Dos de las soledades Una historia de amor Vendo, vendo En este tiempo Estamos viviendo Una gran desilusión Nadie quiere tu cariño Si no puedes comprar tu amor No, no Quiero una mujer de casi hueso No, mujer de presión Yo quiero una mujer de casi hueso Yo quiero una mujer de casi hueso Y yo quiero una mujer de casi hueso Que me regale tu amor bonito Y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño Yo quiero una mujer de carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso ¡Oh, oh, oh! De carne y hueso 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 ¡Gracias! 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 Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios de ser Así como se fue, así vendrá En alas de lucha, que el viento traerá Hoy te espero, porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño A hacernos una verdad Así como se fue, así venderá En alas de lucha, que el viento traerá Hoy te espero, porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor me inspiró Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacer una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me lleves Y que tú nunca me dejes Quiero que tú me lleves Y que tú me lleves Y que tú me lleves он megás Y que tú me lleves Cansaré, esperarte, siempre Sé que sigas siendo primero, único y verdadero Cansaré, esperarte, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Cansaré, esperarte Siempre No descansaré, no desmayaré Hasta que no hay para verte La, 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 mi amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Yo llevo mi vida Tú me haces falta Tú me haces falta ¡No! Ah, no, 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 no Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad, pero que si volvía sería amor de verdad. Y te extrañé, lo admito, y regresé. Tú me haces falta, ni las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, si en ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo. Tú me haces falta, amor, tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Y porque me haces falta, regresé, y esta vez, por tiempo indefinido. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Es que sin ti, las noches son un fantasma, sí, son un castigo. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo. Tú me haces tanta falta, amor. Tú me haces falta, amor. Buscando vivo, frente a mano, estoy in MARCQUILO y no sé qué hacer. Ayer la vieron en la quebrada, me fui solito y no la encontré Ya se fue mi compañera, no me dejó el retrato No borré mi cabecera, para congelar mi rato Ya se fue mi dos latías, me fui y me dejó llorando Para mí la noche fría, ya no como que no vuelvo Alalala, 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 alalala Quique Carrillo ¿Dónde está mi dulce en canto? ¿Dónde estás que no te veo? En cuanto a calmar mi llanto, ven y esto no mi deseo Alalala, 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 alalala No a la boqueta, deja la vaga Corazón no se está No a la boqueta, deja la vaga Deja la vaga, que en andar el mundo ya se casará No a la boqueta, deja la vaga Deja la vaga, que en andar el mundo ya se casará Y un día volverá, yo te lo digo bruto Y con ustedes, el rolito de oro El Quique Caca El Quique Carrillo, dice No a la boqueta, deja la vaga No a la boqueta, deja la vaga Celebrando el cumpleaños Noche sensacional, con flujo y sus tesor Celebrando el cumpleaños Noche sensacional, con flujo y sus tesor No a la boqueta, deja la vaga 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 Buscándome Dímelo Hace tiempo sin motivo para escribir una canción Pocos regalan poemas, serenatas a una flor Todo es un mercado persa, desde México a Estambul Cada quien tiene su precio, su factor o su valor Una señora bonita, en meses se casó Si el marido no le alcanza, un amante se acabó Y no la domina, no creó, y si nadie la miró De pasar que el tiempo jure, ya nadie le contó En esta ciudad sin alma, donde todo se vendió Ahora somos invisibles, los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos, para escribir una canción Tristezas, alegrías, cuando vendo una flor Vendo, 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 y yo le vendo una canción A mil poemas vividos, una historia de amor Por eso vendo los motivos, para escribir una canción Dos tardías, alegrías, alegrías, una historia de amor Vendo, vendo, y yo le vendo una canción En este trato estamos viviendo una gran desilusión Nadie quiere tu cariño, si no puedes comprar tu amor, no, no Quiero una mujer de casi hueso, no, mujer de prensa basura Quiero una mujer de casi hueso, no, mujer de casi hueso, no, mujer de casi hueso, no, mujer de casi hueso Que me regale su amor bonito, y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño, yo quiero una mujer de casi hueso, de casi hueso, de casi hueso ¡Oh, oh, oh! Quiero una mujer de casi hueso, no, mujer de casi hueso, no, mujer de prenuna basura Que yo no quiero enamorado, mis amo, yo no quiero placer comprado Quiero una mujer que a ti hueso no pierde presión basura Se busca un amor bonito, se busca un amor sincero Quiero una mujer que a ti hueso no pierde presión basura Vete conmigo que tú sabes que te doy cosas buenas, te doy cosas valiosas Te doy cosas finas porque tú eres inmune Quiero una mujer que a ti hueso no pierde presión basura Y aunque la gente diga que tú eres interesada No le parezco la llave y no me importa nada Quiero una mujer que a ti hueso no pierde presión basura Y aunque la gente diga que tú sabes que te doy cosas buenas, te doy cosas buenas Ella lo sabe, eso es lo que hay Quisiera poder hablarte, siente cuánto te amo Y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa Quisiera tocar tus manos, siempre y tibia, cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías Para no llorar, ni morir con tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías Que me acabo y no dije Me arrepiento No siento Quisiera escribir un libro Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide lo vivido Contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Y vengo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo margastadora Habitando estar a solas Para no pensar Pero encima que donde quiero está presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre lleva Este sabor amargo de inconsencia Libre y sin ver qué Cuanto me duele La vida va pasando Y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Me escucho tu voz y tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tu fin de luz en mi vida Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Oh, 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 oh Mano arriba, mano arriba Perú Mano arriba Vivo en un mundo de mentiras Con cada día de los primeros de mentiras En un mundo de mentiras Y... Vivo en un mundo de mentiras Y... ¡Wow! Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora que no estás conmigo es cuando me doy cuenta que te necesito Ahora que no estás conmigo me siento tan triste y extraño a tu amor Quisiera estar entre tus brazos recibiendo el fuego de tu chimenea Quisiera estar al lado tuyo, darte muchos besos y escuchar tu voz No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes cómo te deseo Que el fuego dentro de mí se enciende, no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu más alta marea No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes cómo te deseo Que el fuego dentro de mí se enciende, no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu más alta marea No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes lo que estoy sintiendo No sabes lo que estoy sintiendo, no hay quien apague este inmenso deseo No sabes lo que estoy sintiendo, ni undercover ti o si trabajas No sabes lo que estoy sintiendo, ni hai quien imagino cómo te deseo Extraño tu amor No sabes lo que estoy sintiendo No sabes como te deseo yo Oh, 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 oh Extraño tu amor Repítelo No sabes lo que estoy sintiendo No sabes como te deseo yo Oh, 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 oh Extraño tu amor Ahora que no te tengo Ahora sé cuánto te quiero Yo, oh, 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 oh Extraño tu amor Si yo te juro que no te miento No estás matando este sufrimiento, mi amor Yo, oh, 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 oh Extraño tu amor Siento que te quiero demasiado Ahora que no estás a mi lado Yo, oh, 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 oh Extraño tu amor Extraño tu amor Y tu querer Tu cuerpo aquí en mi cama Tu amor me va a enloquecer Yo, oh, 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 oh Extraño tu amor Tú no sabes lo que estoy sintiendo Cuando no te tengo Tata, 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 cariño, mami Guayagal 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 Quisiera estar al lado tuyo, darte muchos besos y escuchar tu voz Guayagal 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 Fue mi media mitad, un sabor conocido Me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad y yo solo su amigo Me cuesta pensar que ese todo perdido Se encargó de esperar el sol sobre su ventana Que me duele su adiós Puso cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y besa más a Dios Que se llevará el mundo sobre mis espaldas No voy a explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad y yo un cielo perdido Que me duele su amor, mi bastón preferido De canción de esperar el sol sobre su ventana Que me duele su adiós Sobrando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y besa más a Dios Que se llevará el mundo sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Uh, u", uh, u", u", uh, u", 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 u". Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido enterarte Debe mucho más que quitar tu vestido Cuando explica mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el marido Cuando explica mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que ese año ha ido ¡Ay, qué mojado! Como todos ustedes ¡Vamos! ¡Hay que compartir! ¡Ey yo, mi mera mitad! Cuando explica mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Yo viento Yo solo lloro y me digo ¡Ay, qué mojado! Cuando explica mi alma Me siento perdido Eso es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento mentir Cuando explica mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo El corazón Ya la he perdido Rey Ruiz Rey Ruiz En el Día Nacional de la Salsa Yo no sé Quizás la culpa Fue mía Que no supe Y ponerme Desde el principio Quizás la culpa Fue mía Que no supe Y ponerme Desde el principio Pero no sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnudo hace muer El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda Esa mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco asustado Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mis mujeres Pero Me equivoqué Me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actividad De gran actividad Y ya se acabó La comedia Terminó Ya te quité la mascarra Que tanto yo querría Desnuda Desnuda de mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda de mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda ¿Qué, qué, qué? Y ya se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita Tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que llame mi voz Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate Desnúdate mujer Porque así no te quiero ver Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Y yo qué rico Mami Te busqué Te busqué Y te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo Tierra de lindas y hermosas mujeres Ahí Las caleñas son como las flores De vestida van de mil colores Ellas nunca entregan sus sabores Que no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaveras Las caleñas son como las flores De vestida van de mil colores Ellas nunca entregan sus sabores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaveras Las caleñas son como las flores Que las bonitas son como violetas Las trigueñas son como gardenias Pero las indias son como las rosas Ay, las rubias son como las flores Que las caleñas son como violetas Que las negritas son como gardenias Las flaquitas son como las rosas Que las gorditas son como las flores Oye, cuando dan su amor como violetas Las chiquiticas son como las deñas Las grandotas son como las rosas Que las de la noche son como las rosas Que las de la noche son como las rosas ¡Ey! ¡Cali! ¡Cali! ¡Cali es Cali! Con la mujer de Cali me voy a gozar Yo me voy a bailar, me voy a gozar Con una caleña que tenga salsa Con la mujer de Cali me voy a gozar Ellas son bellas, ellas son lindas Con la mujer de Cali me voy a gozar Pero que bellas son, que lindas son Con la mujer de Cali me voy a gozar Yo me voy a gozar y te vacilo Que rico, que bueno Pero me voy a bailar, que bonito Con una caleña que tenga sabor Y vasos ricos Me voy a bailar, me voy a gozar Pero que lindas son, que bellas son Ellas tienen salsa y que vacilo No voy a bailar, no voy a bailar Y vasos ricos No voy a bailar, no voy a bailar No voy a bailar, no voy a bailar Pero queatoire con la mujer de Cali me voy a bailar No pienso con eso, voy a cargarle a tus sentimientos. Es tu primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas. Que solo es todo en el amor, tranquilo y aquí estoy yo. Pienses que soy como aquel que burro tu inocencia. Yo sé que soy el estigma, no vemos más que el mal. Pero algo aquí fallo y para eso estoy yo, para hablarte del amor. Si adoraste, dígate, si yo lo tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorar toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Yo sí te amo y vivo por ti. Yo sí te amo y vivo por ti, amor. Yo sí te amo y vivo por ti, amor. Yo sí te amo y vivo por ti. Yo sí te amo y vivo por ti, amor. Yo sí te amo y vivo por ti. Mi niña querida. Yo sí te amo y vivo por ti, amor. Y yo sí te amo y vivo por ti. Tu sentimiento a mi corazón Y nada me ha pasado Para, somos una sola persona Si la vida tiene tantas cosas bellas Cosas bellas, mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Adolescente Adolescente Como el vitalo, tu corres por mis venas Eres la rosa más bella, mi alma es toda tu mente Por mi beso, de verdad te lo pido Si yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y tú me amas, yo lo sé Y a alguien te demos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, dos besos Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambio la historia La historia No, 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 no Te llames como te llames Te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambiamos la historia Ay, te llames como te llames Para mí y para mí, Esther Tú eres la gloria ¡Vamos! ¿Quién iba a pensar Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si sé que ver Me encanta decirlo que estoy alucinando No hace falta ver su sala Pa' ver que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese colo, esa cinturita Esos ojitos Y tan bonitos Tu ojita rosadita La hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, ay Que lo quería Que yo me enamoraría Así ¡Ey, yo! Que por ti hago lo que sea Niña linda Porque me ha cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente lo que veo que estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Y le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es, ella es Sí Realmente el amor de mi vida Ya perdí Ya encontré La mujer que hace rato estaba esperando Y no sé Si creen Que el pedazo todo te estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer que ella se va Que el que Dios me mandó Pa' que me cuidara ¡Bum! 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 Y es que esa carita Esa meneíta Esa pinturita Esa boca rica ¡Bum! 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 Me hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, ay Que lo quería Que yo me enamoraría Así, así te encontré Llegó una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó? ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Me corro en media ciudad De vuelta con la cara larga y las manos vacías No quiero que pa' dentro y observar margarita Mi vuelo viene porque en cual su BO Yo no me rindo cabeza dura Vive con cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza de los profetas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a ver Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Era la tercera vez en ese mes la verdad La cuarta vez no llegó Dios en mi alegría Yo me creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza de los profetas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a ver Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será De vuelta la tristeza de los profetas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a ver Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Que va Que va Que va De vuelta la tristeza de los profetas y heridas De vuelta con la cara larga y las manos vacías De vuelta la tristeza de los profetas y heridas Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Que va Que va De vuelta la tristeza de los profetas y heridas Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza de los profetas y heridas De vuelta la tristeza de los profetas y heridas Cuando me rindo cabezas duras De vuelta la tristeza de los profetas y heridas De vuelta la tristeza de los profetas y heridas Que entre que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Mi vida De vuelta la tristeza de los profetas y heridas Y yo me creí que el amor rompaba Solo me queda esa mora nada ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Si olvidas ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si esta es la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Yo soy feliz Gracias a Dios Y otro nivel me ayudó Voy a reír Voy a bailar Baila Goza, canta Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Y me sigue Siempre pa'lante No mires atrás Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar No mires atrás Yo soy del pueblo Y canto así Con el corazón Colombia Siempre te cantaré Con el alma yo les canto Mi sabroso vallenato Voy a vivir Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a cantar Vivir mi vida La, 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 la Si mueve el cañán Tabaco y brea Usted está en Cali Ay, mire, vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea Mi cali se está adaptando Para su pieza más popular Con caña dulce Nela Y herve la Baila hasta amanecer Habrá corrida de toros Y por la noche Fiesta y rumba En Cali, mira Se sabe gozar En Cali, mira ¿Y a quién iba a qué? Se sabe gozar De día su sol ardiente Hace que mi cali se caliente De noche sus callecitas Con panolitos y bendonitas A fin del pie En las orquestas Que este año Si vamos a reventar La rumba empezó en la sexta Vamos a guanchito Es a rematar Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Pa'l mundo entero Con mucho maní Oiga, mire, vea Venga a ser Cali Para que vea Oiga, mire, vea Goza en la feria Para que vea Si usted va llegando Vaya sento dando Que de baile Baile se va acomodando Venía en la plaza Corrida de toros De noche que se ha nacido En plástico Oiga, mire, vea Goza en la feria Para que vea Si vos que a guanchito La pasa bonito Si va al barrio Bolero Se vuelve rumbero Si se me acalora No mire la hora Tome su raspón Y cuento acabado Oiga, mire, vea Venga a ser Cali Para que vea Aquí no hay problema Aquí no hay pelea Ni gente de Cali Disfruta y rumbea Pido una botella Pido una caneca Que en mi Cali Ella es la que te respeta Oiga, mire, vea Goza en la feria Para que vea Vaya despacito Si ya aprendió Si vos va llegando Se mete en un lío Que en ese quietico Ya es amanecido Y después descanse Va y hace tu avance Oiga, mire, vea Goza en la feria Para que vea Que se escuche en el chocón Oiga, mire, vea Que en mi Cali Para que vea Para que vea Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audiojungle. 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 Audiojungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!